Hola que tal a todos bienvenidos al vídeo número 14 de este curso de redes Huawei y vamos a seguir con el tema de enrutamiento OSPF este día vamos a tratar el tema de OSPF multi área y bueno cuál sería la razón principal de configurar un OSPF múltiples áreas si lo puedo configurar en un área única recuerden que en otro vídeo le mencioné que comúnmente nosotros configuramos OSPF en podemos configurarlo por ejemplo en un campus donde es dicho campus conforma nuestra red empresarial podríamos nosotros tener un OSPF de área única si tenemos varios campus que están dispersos en varias localidades podríamos nosotros configurar nuestra red con un OSPF multi área y de esa manera separar cada localidad en un área única no y bueno ya nos quedaría simplemente entrelazar las todas las áreas que tenemos en el OSPF cuál sería porque obviamente nosotros podemos configurar un OSPF en un campus empresarial donde está nuestra red empresarial pero nosotros también tenemos que tomar muy en cuenta cuando configuramos OSPF de área única eso es cuántos routers van a estar inmersos dentro de esa área ok cuántos enlaces van a estar inmersos dentro de esa área y esas son una de las razones por las cuales nosotros tenemos que tomar la decisión si configuramos un OSPF de área única o un OSPF de múltiples áreas recuerden que las áreas OSPF constituyen una mejora que permite que el protocolo admita un número virtual ilimitado de enrutadores ahora ustedes se preguntarán porque el protocolo OSPF pues no se puede o no puede admitir enrutadores ilimitados en una en un área individual en el caso de un área individual OSPF recuerden que debe llevar un registro de cada enlace individual sobre cada enrutador para toda la red cuando un enlace se modifica provoca un cálculo SPF en cada enrutador presente en dicha área aunque OSPF consume muy pocos recursos cuando una red es escalable y converge debido a la necesidad de que cada enrutador o OSPF sea alcanzado por completo y que contenga información topológica para cada enlace presente en el área en un entorno de grandes proporciones los cambios OSPF pueden provocar que todos los enrutadores consuman grandes cantidades de recursos de CPU y de memoria por esta razón es posible dividir OSPF en áreas múltiples reduciendo el número de enlaces que cada de en cada enrutador OSPF ok de esa manera es que nosotros podemos trabajar el OSPF multi área pues tomando en cuenta todos los enrutadores que están presentes en el área única y todos los enlaces que están inmersos dentro de la misma área ok vamos entonces acá tenemos esta pequeña topología que les trae el día de hoy vamos a configurar OSPF acá ok recuerden para identificar muy bien esto bien esta área que está acá que no la he nombrado esta área azul que está acá ya la voy a nombrar como el área 0 ok el área 0 y esta área roja que está acá la voy a nombrar como el área 1 ve entonces acá lo que tengo el escenario que tengo es que deseo comunicar el área 0 con el área 1 ok y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla de todos modos en el vídeo número 13 ya abrimos la brecha para empezar a tratar la parte de lo del enrutamiento OSPF y pues los vídeos próximos vídeos que vamos voy a estar subiendo acá al canal de este curso pues van a ser referente a OSPF ok porque hay mucha mucha información en este protocolo y que deberían ustedes tener toda la información presente allí ok lo primero que vamos a hacer es configurar todas las direcciones IP en todas las interfaces que vamos a estar conectando ok para entonces luego empezar a configurar el OSPF muy bien acá ya tenemos ya todo configurado ya las direcciones configuradas en cada uno de los enlaces que están conectando las áreas recuerden que acá tenemos el área 0 y tenemos el área 1 este dispositivo está acá básicamente no en esta topología podemos decir que este dispositivo AR1 está en dentro del área 0 ok dentro del área 0 lo coloque acá en el borde del área pero en realidad no tengo ningún área otra área conectada de este lado y quiere decir que este AR1 está en el área 0 ahora el AR2 es el router de borde de área ok comúnmente llamado AVR que es el router de borde de área que es el equipo que va a tener la información de enrutamiento para el área 0 y para el área 1 y tenemos acá el router AR3 que es un router de área única que es el router que va a tener toda la información del área 1 de esta manera vamos a utilizar AR2 para que AR2 pueda establecer la comunicación entre el área 0 y el área 1 ok ya teniendo ya todas las direcciones configuradas direcciones IP configuradas en cada enlace es decir que ya podemos ya establecer comunicación de enlace local en cada uno de estos equipos entonces ahora vamos a establecer el protocolo de enrutamiento para permitir que la LAN que está de este lado pueda comunicarse con la que está en el área 1 y a su vez a viceversa el área 1 se pueda comunicar con el área 0 ok entonces vamos a empezar primero con AR1 ok que lo tenemos por acá recuerden que AR1 está y está dentro del área del área 0 y como lo hicimos en el vídeo anterior vamos a colocar OSPF 1 proceso 1 vamos a colocar el router ID y le colocamos en este caso le voy a colocar a este router le voy a colocar la ID 2 perdón 3.3.3 ok luego colocó el área muy importante este router pertenece al área 0 en este caso y acá voy a agregar la REC que en este caso sería donde está este router sería la REC 192.168.1.0 máscara Wildcard que sería 255 acá la tenemos y luego configuramos la REC del enlace que sería la 10.0.0.0 con máscara Wildcard 0.3 ok ahora algo muy importante que que debo colocar acá cuando yo coloco área 0 ok estoy dando a entender que este dispositivo está en el área 0 no sólo no el dispositivo como tal ok sino las direcciones que a continuación las direcciones de red que a continuación voy a especificar qué quiere decir esto bueno que yo estoy acá diciendo que el área 0 en el área 0 está la REC 1.0 y la REC 10.0.0.0 ok eso es lo que estoy tratando de decir que qué qué significa esto bueno que esta REC y esta REC que está acá como pueden ver recuerden que un enlace este enlace simplemente es una REC ok una REC que solamente requiere cuatro direcciones IP entonces esta REC y esta REC están perteneciendo al área 0 bien ahora vamos con este señor que está acá que es el router de borde área y aquí sí vamos a hacer unas configuraciones adicionales vamos para AR2 ok en AR2 sencillamente colocamos OSPF colocamos el número de procesos 1 colocamos router id y este router le voy a agregar la id 1111 bien y acá sencillamente voy a colocar área 0 ahora coloco área 0 porque ahora voy a especificarle a este router como es un router de borde área tengo que especificarle cuáles son las redes que están en el área 0 y cuáles son las redes que están en el área 1 ok entonces tenemos acá que en este router de este punto de vista la REC del área 0 que está conectada directamente a él es la 10 000 ve y la REC que está en el área 1 y que está conectada a este router directamente la 10 004 ok recuerden que en el vídeo pasado les dije que básicamente las redes que nosotros vamos a agregar el protocolo de enrutamiento son las redes que están conectadas directamente al equipo ok nos vamos a cometer el error de agregar por ejemplo en este equipo la REC 00 y la REC 10 ok porque ya este dispositivo ya conoce esta REC y si agregamos en este equipo toda la red entonces nada nos va a servir configurar un protocolo de enrutamiento dinámico porque el protocolo de enrutamiento dinámico simplemente nosotros configuramos las direcciones que él tiene conectada directamente y sencillamente él va a publicar sus direcciones hacia o mejor dicho las rutas hacia los dispositivos vecinos y los dispositivos vecinos a su vez le van a publicar las rutas que ellos tienen conectada directamente y de esa manera ellos crean un mapa de toda la topología ok entonces vamos entonces a configurar a R2 ya le colocamos el IDE y le voy a decir mira en el área 0 está la REC colocamos el comando Network la REC 10.000 con máscara Wilcar 003 ok y sencillamente acá voy a salir como pueden ver ahí ya está estableciendo ya las adyacencias acá sencillamente le voy a dar kick pero no me voy a salir del modo de configuración OSPF1 simplemente me estoy saliendo del modo de configuración del área ok del área solamente dándole un kick me salgo acá OSPF1 y vuelvo a colocar aquí área 1 ok ahora le voy a especificar cuál es la red que está conectada en el área 1 como pueden ver me coloca en el modo de configuración de área vean acá me colocado OSPF1 y me coloca área 1 ok y acá sencillamente le voy a colocar Network y le voy a decir que en el área 1 está la 10.004 máscara Wilcar 03 así de sencillo y le doy sencillamente salir y ahora sí voy a salir definitivamente el modo de configuración OSPF bien ahora nos vamos para AR3 y vamos a entonces a decir AR3 cuáles son las redes que están agregadas a él colocamos OSPF número de proceso 1 colocamos router ID le voy a colocar la 2222 bien y le voy a colocar el área que área área 1 porque OSPF es decir AR3 pertenece al área básicamente al área 1 ok es decir él le está conectando la red 2.0 y la red 0.4 y esas dos redes están dentro del área 1 ok entonces vamos acá AR3 colocamos área 1 y sencillamente le digo mira en el área 1 está la 10.0.0.4 máscara Wilcar 3 y le digo que también está la LAN ahí está tomando la adyacencia vamos a esperar y le digo que también está la LAN 192.168.2.0 con máscara Wilcar 255 ya esto de que esté tomando ya la adyacencia ya es un indicativo en este caso de que nos está enviando todos los mensajes de eventos que están sucediendo para establecer toda la adyacencia ya es un indicativo de que ya el protocolo ya no está funcionando es decir que ya está empezando a establecer adyacencia con todas las redes ahora vamos a hacer la prueba definitiva enviando un pin desde AR1 hasta AR3 para verificar que esté que haya conectividad ok enviamos acá un pin 192.168.2.1 y ahí como pueden ver el pin es totalmente exitoso ahora vamos a enviar un pin de AR3 a AR1 es decir que vamos a enviar un pin de la LAN 2.0 hasta la LAN es decir de la del área 1 hasta el área 0 ok colocamos pin y ahí como pueden ver el pin fue totalmente exitoso enviamos un pin de acá a acá es decir que ya establecimos comunicación entre las dos áreas espero que este vídeo les sirva de mucho ya para el próximo vídeo vamos a traer otros temas de OSPF configuración OSPF que vamos a estar tratando ya en este en este curso de redes Huawei nos vemos en la próxima ¡Chao! Música 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 Música